Estamos en una época muy hermosa que es la Navidad, y pues sí, en otro tiempo hacíamos muchas fiestas, tratábamos de que toda la gente la pasara bonito en las colonias, nuestros niños, los juguetes, pero creo que hoy más que nunca, por lo que hemos vivido, hemos ahora todos valorado lo que es nuestra salud. Y por eso quisimos este diciembre tener todos estos apoyos para ustedes, para que tengan más salud. Gracias.